Hola a todos yo soy Diana de Sweet y Salado y hoy vamos a preparar unos pastelitos o cupcakes como muchos le llaman hoy en día de piña colada y a quien no le gusta la piña colada especialmente cuando viene como un pastelito y como siempre el enlace de la receta estará disponible al final del vídeo. Primero vamos a mezclar los ingredientes secos en un recipiente mediano empezamos con la harina de trigo seguido con el polvo para hornear el bicarbonato de sodio y sal. Vamos a mezclar bien todos estos ingredientes y luego los vamos a poner aparte. Luego en el recipiente de la batidora vamos a agregar la mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente y también vamos a agregar azúcar blanca y crema de coco. Y estos ingredientes los vamos a batir a velocidad media hasta que la mezcla esté bien suave. Luego le vamos a agregar huevos y extracto de vainilla y vamos a batir bien hasta que todo esté bien integrado. Ahora vamos a agregar una tercera parte de la mezcla de harina que mezclamos anteriormente. Y empezamos a batir a velocidad baja y luego aumentamos la velocidad a velocidad media hasta que todo esté bien mezclado. Luego le vamos a agregar suero de leche y solamente le vamos a agregar la mitad de la cantidad de suero de leche. Batimos bien para integrar bien el suero de leche. Luego le agregamos un poco más de harina. Volvemos a batir la harina empezando a velocidad baja. Luego le aumentamos la velocidad hasta que todo esté bien mezclado. Y ahora le vamos a agregar la última parte del suero de leche. Mezclamos esto otra vez. Y ahora le vamos a agregar la última tanda de la mezcla de harina. Y luego con una espátula vamos a cerciorarnos que la harina que esté en los lados del batidor se incorporen con la mezcla. Y ahí ya tenemos la mezcla para los pastelitos. Luego en la lata para hornear vamos a colocar los forros o los vestiditos de los pasteles. Y vamos a llenar cada uno de ellos con la mezcla. Aquí estoy utilizando una cuchara para helado para que todos me queden del mismo tamaño. Y los vamos a llenar un poquito más de la mitad. Luego los vamos a hornear a 350 grados por unos 20 a 25 minutos. Y ya cuando estén listos los vamos a dejar a que se enfríen. Mientras tanto vamos a preparar la crema o el buttercream. Y para hacerlo necesitamos mantequilla que esté a temperatura ambiente y también crema de queso. Vamos a batir bien a velocidad media por unos 2 a 3 minutos o hasta que la mezcla esté bien suave. Luego vamos a agregar azúcar en polvo o azúcar glas. Vamos a agregar la mitad de la cantidad que vamos a usar y vamos a batir por 1 a 2 minutos. Luego agregamos la segunda cantidad de azúcar y batimos por otros 2 a 3 minutos. Ahora le agregamos jugo de piña. Y también vamos a agregar crema de coco. Y si quieren le pueden agregar ron blanco. Batimos otra vez por unos 2 a 3 minutos y ya nuestra crema está lista. Ahora yo casi no le agrego azúcar a mi crema porque no me gusta muy dulce. Entonces por eso es un poquito líquida. Pero si ustedes quieren que quede más firme le pueden agregar más azúcar en polvo. Para decorar los pastelitos yo uso esta manga pastelera de Wilton. Es de 16 pulgadas. Y esta boquilla de Wilton también es el número 1M. Colocamos la boquilla por dentro de la manga pastelera. Y luego la colocamos dentro de un vaso para que se nos facilite rellenarla con la crema. Ya cuando esté llena la apretamos un poquito arriba y ya nuestra manga está lista. Para decorar los pastelitos yo siempre hago una estrella en la mitad para darle volumen. Y luego empiezo a decorar alrededor. Y para decorar estos pastelitos yo usé un poquito de piña y una cereza. Y también les coloqué un pitillo para darles el look de la piña colada. Y esa es la receta para hacer unos pastelitos de piña colada. Si les gustó este video por favor denle pulgar arriba. Y si quieren ver la receta le pueden dar clic donde dice pastelitos de piña colada. Y si quieren ver más videos pueden darle clic a los videos que están en pantalla. O visitar suizalado.com No se les olvide suscribirse a este canal. Y espero verlos a todos en la próxima. Chao y buen provecho. Chao y buen provecho.